Muy buenas tardes hermanos y hermanas desde aquí del pueblo de San Pablo Chalchihuitán, un pueblo social enclavado aquí en los altos de Chiapas, un pueblo que ha sufrido la marginación, la pobreza, el rezago. Hoy, este día lunes 7 de octubre de 2024, nos hemos convocado para hacer una jornada de ayuno y de oración en solidaridad a nuestros hermanos desplazados y que viven en conflicto en nuestro querido estado de Chiapas. Es un mensaje para las nuevas autoridades, Claudia Sheinbaum, presidenta de la República de México, también al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, que vean la situación de nuestro estado de Chiapas, sobre todo la región frontera, región altos de Chiapas, la sierra. Y hemos hecho oración por aquí en nuestro municipio de Panteló, de Chicomucelo, Comalapa. Que pongan atención a estos nuestros hermanos que sufren. Pidamos en nombre de Dios que puedan atender urgentemente esta situación de mucha marginación, de mucha violencia, que cese la violencia y que reine la paz. Por eso pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a toda esta gente también aquí reunida, pues pedimos esta paz. ¡Que viva la paz! ¡Viva!